Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en breve venimos con el review de las GM4 y GM5 de Jack Arms. En esta ocasión vamos a presentarles las GM4 y las GM5 de Jack Arms, así que empecemos con el modelo GM4. El modelo GM4 es un modelo gas blowback totalmente metálico, salvo el área de lo que viene siendo las cachas y el trigger guard, todo lo demás es totalmente metálico. Vamos a describirla externamente y básicamente ella viene con estas líneas que vienen acá profundas que están al frente a la parte de atrás es para poder tener mayor grip a la hora de querer alar el slide, así que este es el propósito de estas líneas que tienen en la parte superior, traen miras y podemos ver las dos fijas a la parte de atrás y una fija a la parte de al frente, viene acostumbrada a ver la punta naranjada, las mismas son blowback y es que cada vez que nosotros efectuamos un disparo el slide se mueve hacia la parte de atrás y luego hacia la parte de al frente. Cuando se mueve hacia la parte de frente lo que hace es colocar un segundo BB dentro de la cámara para eventualmente ser propulsado de manera semi automática. Semi automática es que cada vez que alemos básicamente el gatillo vamos a propulsar un BB, así que el slide se mueve hacia la parte de atrás y la parte de al frente y nuevamente podemos presionar nuevamente el gatillo y así consecutivamente hasta poder agotar el abastecedor completo que vemos aquí que hace 28 BB, así que podemos ver el área del trigger es uno curvo y trae un diseño en la parte interna de lo que llaman el trigger verdad que esta parte que está aquí podemos también ver que aquí tiene lo que llaman el magazine o el Mac release, que es este que presionándolo a la parte de aquí, sus tornillos externos son en lo que viene siendo en llaves Allen y podemos ver que en la parte de las cachas tiene escorrugado para dar un mejor grip y en la parte frontal verdad del lo que viene siendo el trigger guard podemos ver a la parte del frente que tiene una textura también para tener mayor agarre a la hora de poder tirar con ella, sus seguros son funcionales y trae dos traemos este que está aquí que es el que asegura que el martillo no baje mientras no la estemos utilizando cuando deseemos estar de una manera segura y el segundo desde la parte de atrás una vez que la tenemos empuñada y presionamos el gatillo se puede disparar si no la tenemos empuñada presionando este seguro como pueden ver aquí el martillo no se mueve hacia la parte de frente así que no va a salir ningún tipo de BB esto es básicamente lo que trae externamente toda la GM4 y la parte adicional sería que la misma GM4 viene en la versión esta es la versión del slide negro con el lower tan y viene el slide color tan con el lower negro y vamos al modelo GM5 se me olvidaba poder mencionarle que los modelos M4 trae un riel en la parte inferior para poder conectar tanto laser como linternas y en lugares donde requeramos realmente poder alumbrar o utilizar un laser podemos colocarlo en esta parte de abajo verdad como lo pueden ver aquí y sus rieles son 20 milímetros es una medida estándar y tenemos los modelos GM5 que son estos modelos que están aquí viene con el opel negro y la parte de abajo tan y viene la parte de arriba tan con el lower negro a diferencia del modelo GM4 vamos a ver la diferencia son un poco más cortas y cambia un poco su diseño vamos a ver la parte de al frente y ahora vamos a ver nuevamente el costado cambia un poco su diseño y funcionan exactamente con los mismos magazines o abastecedores salvo podemos ver la diferencia en la parte de abajo esto es lo que está acá abajo se llaman los bumpers y esto lo que hace es cuando se nos cae el magazine verdad o el abastecedor cuando cae esto realmente lo que aguanta el impacto así que esto es un poco más protuberado que los modelos GM4 básicamente todo lo demás es idéntico y algo que trae adicional el modelo GM5 es que la mira en su parte trasera es ajustable mientras en el modelo GM4 es una es una rear side o una mira trasera de manera fija así que aquí podemos ajustar su altura como de manera horizontal podemos ajustarla en el costado derecho de la réplica así que este es básicamente el modelo GM5 lo podemos ver en la parte del frente un poquito más redondeado también trae las líneas que vemos profundas en la parte frontal y en la parte trasera estas líneas son un poquito más tupidas un poco más compacta un poco más pegada versus el modelo GM4 que este otro que este es el que habíamos presentado anteriormente así que esto es básicamente como vienen los modelos GM4 y GM5 y como puede verlo y apreciarlo de manera externa hablemos un poquito más de las partes internas de la GM4 y GM5 de Jack Arms las mismas vienen con un hopp ajustable en la parte interna y es sumamente sencillo poder accesar lo que viene siendo la parte interna simplemente moviéndola hacia la parte de atrás sacamos por aquí esta pieza vamos a sacarla rapidito sacamos esta pieza aquí y podemos deslizar hacia la parte de al frente el slide y en la parte interna podemos ver aquí donde se puede ajustar lo que viene siendo el hopp el hopp es sumamente importante importante en la réplica pues podemos controlar cuando el bb realmente cae antes de tiempo o de lo contrario tiende a subir y esto es que realmente hay que manejarlo en la medida que utilizamos bb más pesado o bb más liviano pues tendremos que aumentar o reducir el hopp para que el tiro sea uno efectivo y sumamente lineal a la hora de poder utilizar la réplica como pueden ver toda la parte de abajo es totalmente metálica salvo lo que viene siendo las cachas donde se agarra otra cosa bien importante hablando de la parte interna verdad es que las mismas pueden propulsar un bb hasta un máximo de 300 pies por segundo es una plataforma es sumamente accesible bien bien importante se utilizan mucho la handgun o los side arms como le llaman comúnmente cuando vamos a accesar aquellos sitios donde requerimos tener menor cantidad de exposición y mayor movilidad pues la pistola ser tan corta podemos ir en esas esquinas donde no queremos que protuberes tal vez la parte del frente de un arma larga y podemos estar sumamente compactos a la hora de poder salir por las esquinas así que el sidearm es sumamente importante el poder manejarlo y poner dominarlo y las gm4 y gm5 de jack arms es una opción perfecta para toda aquella persona que está buscando un sidearm o una secundaria en el mundo del airsoft hablando un poquito más del modelo gm4 y gm5 esto es un modelo que viene siendo básicamente high capa y la gente de jack arms te ofrece también un abastecedor lo que llaman un high cap verdad es compatible con los abastecedores lo que llaman high capa así que aquí tienes ahora 50 rounds mientras que en el modelo que es de fábrica cuentas con 28 rounds 28 rounds es una cantidad sumamente sustancial para poder tener en un solo abastecedor 28 municiones más una que va puede ir a la parte de arriba sería un total de 29 municiones simplemente con un solo abastecedor esto ha sido nuevamente Ricardo de su tactical store esperando que el vídeo haya sido de su agrado y por favor si le gustó este vídeo no olvide darle like suscribirse a nuestro canal también puede activar la campanita y de manera inmediata tan pronto subamos nuevo contenido vas a ser notificado de manera inmediata también puedes visitar nuestro website airsofttacticalstore.com y en adición puedes seguir en cualquiera de nuestras redes sociales y nos puedes conseguir como airsofttacticalstore puedes conseguirnos en facebook e instagram esto ha sido nuevamente ricardo de esta tactical store esperamos que ha sido de tu agrado así que nos vemos en la próxima